Terminal, los espejos de Metropol Buses Alfa, del Transantiago y Red Movilidad. Hermosa con cuna, la subrugada. ¿Viste qué tal la rocla? Hermosa con cuna, la subrugada. Hermosa con cuna, la subrugada. Ahí viene, tranqui Buenas tardes Buenas tardes, gracias Salvatiles Aquí está bien Aquí está bien Allá vamos Nos vamos Ahí se han tirado por todos Por eso no tienen que llegar Vamos al frente de la Cuncuna, de la Oduga Esos son buses Oduga El primer canal que va a grabar un recorrido completo en buses Oduga El primer canal O sea, por lo menos, esto aquí en la calle, por lo menos, es igual, el matador, agarra el calor, al sal Por eso que tenga bien oído, porque esta altura de nuestra vida, yo soy joven, yo escucho con un puro oído, repete, igual me escucho, yo llego y paso a la vida, repete, me retan, me dicen, miren para un lado, siempre miren para un lado, aparte que no escucho, como digo yo, eso para ver fuerte, porque lo escucho. ¿Y? Y usted tiene que cuidarse, ya, espera que descanse, o tiene que alimentar guapas chicas? No ¿Tiene su copilación, tiene? Sí Guaya Cuenta, esto busco está con el centro abatibles Y mi furcosa Tiene la vez, quiero un bus ¡Hola, papay! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! La primera vez que nos tocó ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah, pero hay un poco! Porque usted está sin asiento, puro cayendo Él ha estado desde un puerto o en una caja ¡Ay! 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 ¡Yo dejo puerto! ¡No, ¿ves? ¡Ah! Imagínese que de acá no se le colocó de la columna ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¿Usted ahora va para la casa? ¡Sí! ¡Vive para acá! ¿Dónde está? ¡Ah, en los pecos! ¿Y Renca? ¿Dónde queda? ¡No! ¡Aquí está! ¡No voy a la hermana! Es que a mi nieto le gusta los recorridos su mundo es solo los buses él tiene una tía de aquí entonces si yo lo acompaño yo le doy el gusto como abuela catorla ¡Ah, sí! ¿No te digan más computador? ¡Ah, él la molesta! ¡Sí! ¡Ah, yo tampoco le gusta que la molesta! ¡No, de todo! Son muy inteligentes él es muy inteligente ¿Cómo se puede hacer la olla? ¡No, pues no la aceptan! ¿Cuál es la vieja? ¡Catorce! Ah, ¿por qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, él le traía a nuestro niño! ¿Le traía a nuestro niño? ¿Hace un colegio? ¡Sí! No, pero él está en un colegio normal mi hija no lo pone con nuestro niño igual que él porque él tiene que aprender y alto aprendió él está con cualquier niño normal ¿No? ¿De la tarjeta? Incluso hay niños igual como él pero todos se relacionan con lo mismo cuando era más niño le gustaba mucho y le molestaba y se ponía la mano así y si no se cierra su pieza nomás yo no vivo el cintito, la jefe tenía... la jefe de la pata... rica... 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 va a caer que será que grande lleva un fideito... fina... maicina pero ella inquieta inquieta o... inquieta no, inquieta ella no, porque ella tiene alquiler ah, quiero algo más... más cerebelo más... más adhesivo claro y ahora está aprendiendo a hablar porque no hablaba o sea, no hablan... y la mamá y los otros choc... siempre anda la abuela siempre los abuelos dejan acercarlo a los míos no, mi hija, gracias a Dios Dios le dio... muy... virtuosa, puedo decir muy madre muy... ella... cuatro hijos lo ama ella no... ella deja muchas cosas por ellos y... ella dice primero mi hijo tercero, cuarto el hombre pero primero mi hijo es un hijo es un hijo es un hijo ella le va a ir a buscarlo ella... o... usted cree que está allá? no, usted cree es un hijo 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 este recorrido 305 del tránsito el Diego opera con buses de Standard Red y es operado por la empresa Metropol Buses Alfa más conocido como Metropol y el recorrido Ruta Roja el recorrido va hacia Renca entonces el recorrido es largo entonces no filmar el recorrido para el recorrido le digo le vamos a ir a pisar y nunca me dicen porque tengo hambre y ya vamos a morir y le digo le aguanta más alto le hay que bajar la carga le lleva más a 8 ay ¿qué? es un buen largo el proyecto todo tranqui vamos a disfrutarla bien ¿sa alguien me dijo que se ríe? mejor le vamos a ir a almorzar primero o hacemos un transbordo después le tomamos de nuevo ¿Transporto? No, pues me refiero a que después tomamos nuevamente este bus para allá. ¿Qué dices? Y bajamos a almorzar por León. Yo a la una almorzo en la pega. ¿Qué? ¿A que le vamos a llegar por ella? Sí. Un saludo. Un saludo. Ya, igualmente. Chao. Ya, que le vaya bien igual. Bendiciones. Todo sea por mi nieto. Un saludo. Ahí pasó otro bus articulado. ¿Cómo lo hace? ¿Por el día que yo no esté ahí? Puede la 105-410. Hacia Providencia. Y luego, la I-Sero Madre. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Número 2 Número 4 Ahí va un cóndorón. Este video también está en el canal, el video que se está en el canal, pueden verlo y dejaré el link en el comentario explicado para que lo vean. Esto fue en invierno, ahí va un E-Bus. E-Bus. Y aquí subimos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! Ahí la puesta de abajo. Allá al frente? Ya. Ya, mi hijo. Ay, sí. Ya tenías que cuadrar a otras. Sí. Exactamente. Sí, pero tú no ves eso. Que eres puro. Esta la ha besado tres. Sí. Ya, pero esta no vamos nada, no hay nada que pierda fruta. Ya. Quiero volverte de locos. Ay, ay. Ay, en serio. A ver. Sí, sí. A ver.